Bienvenidos al canal de Artemaster, hoy os traigo un reto que es cuanto menos curioso. ¿Alguna vez habéis imaginado que podríais hacer un dibujo realista con un único lápiz? Solo y únicamente con un lápiz de grafito como este? Pues es justo lo que vamos a demostrar hoy en este vídeo, en este challenge. Así que sin más, vamos a ver qué tal sale todo esto y vamos a ello. Bueno, pues para este reto en especial vamos a dibujar a Negan de The Walking Dead. Para quien no lo sepa, es el villano principal de las últimas temporadas que están dando en la serie. Realmente llevo viéndola ya unos cuantos años, es decir, desde el inicio, y es que verdaderamente nunca me había parado a dibujar nada relacionado. Así que bueno, como para este reto tan especial estaba buscando un rostro que dibujar de forma realista, al final acabé escogiendo a Negan para dibujarlo en escala de grises. Y como ya os estaba mencionando, únicamente utilizando un lápiz, el lápiz 6B. Si nunca has practicado todo el tema de dibujo realista a escala de grises, te hago una breve explicación para que entiendas todo esto. Normalmente, para lo que viene siendo el dibujo realista, solemos utilizar lápices HB hasta 9B. Estos se dividen en distintas durezas de mina que, por supuesto, tienen una mezcla de grafito, arcilla y cera. Dependiendo de las proporciones, la mina será más blanda o más dura. Por lo general, en la escala de Hs tenemos una mina bastante más dura y con unos tonos mucho más claros. Y en lo opuesto, la graduación de Bs, tenemos unas minas bastante más blandas y más oscuras. Lo habitual es que podamos encontrar 9 graduaciones de H y 9 graduaciones de B que son, como os digo, más oscuros. Entonces, normalmente, yo para hacer un dibujo realista, cuando lo hago de forma normal, sin ningún tipo de reto por delante, utilizo la escala del 1B hasta el 9B, es decir, los lápices blandos. Pero entonces, Artemaster, ¿por qué te parece tan interesante este reto que estás intentando demostrarnos? Bueno, yo sé que muchos de vosotros estáis preocupados siempre en los comentarios porque no tenéis materiales suficientes, porque no tenéis dinero suficiente para comprar todos los materiales que desearíais y de la calidad que desearíais. Y esto es algo normal, todos los que hemos empezado a dibujar desde hace ya bastante tiempo, recordaremos que al principio teníamos muy pocas herramientas de dibujo. Incluso a mí ahora que me veis utilizando millones y millones de materiales en un montón de vídeos distintos, os tengo que decir que al principio no tenía casi nada. Todos esos suculentosos y geniales materiales se van adquiriendo con el tiempo y poco a poco cuando vas mejorando y te vas pudiendo permitir comprar un poco más. A lo que quiero llegar es a lo de siempre. Normalmente pensamos que necesitamos un montón de variedad de colores y de técnicas distintas para poder lograr un dibujo en condiciones. Pero es que muchas veces no nos damos cuenta de los materiales que tenemos en casa, aunque solo sea uno y el potencial que tienen. En este caso yo te voy a mostrar el potencial del lápiz 6B utilizándolo para hacer un dibujo realista de un rostro que normalmente en él utilizaría unas 9 graduaciones diferentes. Este, debido a que tiene una graduación bastante alta en la escala de B, tiene un tono bastante oscuro y esto me permite hacer un montón de tonalidades distintas teniendo bastante cuidado. Quiero decir, en las zonas de la piel donde no necesitamos unos tonos tan oscuros, obviamente se nos va a dificultar porque este lápiz tiene una mina que es bastante oscura y para ese tipo de zonas no nos va nada bien. Así que para eso lo que sí que es cierto es que me estaba ayudando de trocitos de papel de pañuelos y también de una goma moldeable. Porque vamos, creo que una goma y un trozo de papel de pañuelos lo tiene todo el mundo en su casa. Oh, es cierto, y también un esfumino que eso es como un trozo de papel de pañuelos pero súper comprimido con forma de lápiz para poder hacer mejor las difuminaciones en las zonas con más detalle. De cualquier modo ya sabéis que como siempre en la descripción voy a dejar toda la lista de materiales que estoy utilizando para este vídeo. Gracias por ver el video. Hacer este tipo de dibujos realistas a grafito y en escala de grises me trae unos recuerdos bastante melancólicos. Porque no sé si lo sabéis pero esta era mi técnica preferida hace más o menos unos 6 o 7 años. En pocas palabras para mí el grafito o la escala de grises fue esa chispa que encendió mi pasión por el dibujo. Recuerdo que en aquel entonces siempre me estaba comiendo la cabeza por cómo dar unos tonos más oscuros con grafito porque yo no tenía mucha información. En aquel entonces YouTube todavía no era una plataforma de videotutoriales donde tú podías aprender muchísimo a dibujar sino que todo esto lo tenías que aprender mediante foros y búsquedas de Google. Es decir que tenías que interesarte por tú mismo o tú misma buscar esos términos que estabas buscando con ansiedad y finalmente encontrar las soluciones a esos problemas que hallabas en los procesos de tus dibujos. Es por eso que para mí los dibujos a grafito era algo que podía hacer desde casa porque todo el mundo tiene lápices de ese estilo y sin siquiera pensarlo un instante en aquella edad de 17 años al dar ese paso ese emprendimiento de querer aprender por mi cuenta buscando toda la información que necesitaba por internet con esa gran pero aún escondida pasión por el dibujo en ese momento en el que decidí seguir practicando por mi cuenta, seguir mejorando, esforzándome día a día, mes tras mes, en ese primer y preciso instante en el que di el primer paso yo no tenía ni idea chicos de que esto finalmente me cambiaría la vida porque esto es un poco el efecto mariposa si yo no hubiera dado ese primer paso de hacer los primeros dibujos, de interesarme por todo ese arte seguramente hoy por hoy primero de todo no sería dibujante, no estaría haciendo lo que realmente me gusta porque yo no sabía que esta era mi pasión hasta que empecé a practicarlo y gracias a todo eso que hice en el pasado a día de hoy me conocéis como Artemaster pero es que probablemente si no hubiese hecho todas esas acciones si no hubiese invertido todo ese tiempo en el canal a día de hoy seguramente no me conoceríais como Artemaster no me conocería absolutamente nadie, yo no estaría trabajando de esto así que chicos y chicas lo que quiero decir con todo esto es que si tenéis muy claro que os gusta algo por muy difícil que luego os diga todo el mundo que va a ser muy complicado conseguir trabajo sobre eso no les hagáis caso porque realmente únicamente vais a conseguir la felicidad verdadera cuando hagáis lo que de verdad amáis y os gusta y hayáis descubierto que de verdad es vuestra pasión y esto en realidad no se descubre de un día para otro tenéis que dejar que pase el tiempo e ir descubriéndolo poco a poco bueno bueno menuda chapa os acabo de soltar aquí eh chicos pero bueno hacía ya bastante tiempo que no hablaba con vosotros de tú a tú y creo que ya por fin era el momento adecuado espero que por lo menos este discursito que os he dado os haya hecho reflexionar y pensar en vuestras decisiones diarias porque verdaderamente una de esas acciones simples que haces en tu día a día en un futuro te podría cambiar tu vida completamente a niveles astrales que ni te imaginas bien finalmente quiero dar un poco mi valoración al respecto sobre este challenge ya que bueno nunca había hecho un dibujo realista solo con un lápiz y la verdad es que fue bastante sencillo no os voy a mentir sinceramente creí que sería bastante más difícil por el hecho de tener únicamente una sola graduación y que esto me dificultaría bastante toda la tarea pero teniendo mucho cuidado en las zonas que hay bastante más blanco no hay ningún problema se puede hacer un dibujo realista con un simple lápiz y por cierto sé que muchos y muchas me diréis que estaba utilizando un lápiz de la marca Carandash que son bastante buenos pero tengo que deciros que en lo que se refiere a los lápices de grafito la calidad en marcas no se nota demasiado quiero decir vas a tener los mismos resultados con un lápiz Stadler que con uno Carandash o al menos esa es la impresión que a mí me da así que sin más por aquí estaría ya terminando el dibujo y espero que este reto os demuestre que con muy pocos materiales se puede empezar en el dibujo y hacer unos dibujos realistas bastante bonitos así que no hay excusas todo depende de ti de si quieres dar o no ese paso yo creo que este reto ha sido superado pero de todas formas como siempre os voy a dejar una encuesta en las tarjetas de vídeo para que podáis votar si creéis que lo he cumplido o no si te ha gustado el vídeo o te ha ayudado de alguna manera te agradecería que te suscribas si es que todavía no lo estás y que también actives la campanita para recibir todas las notificaciones tampoco te olvides de dejarme tu like si quieres que haga más dibujos en escala de grises y por supuesto me encantará leer tu comentario respecto a lo que opinas sobre este vídeo y ahora sí os dejo con el resultado final ¡Gracias! Pues esto ha sido todo por hoy chicos y chicas espero que de verdad os haya molado un montón este vídeo y nos vemos muy pronto en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!